Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Bien, bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso de San Pablo Tenemos un nuevo tema y una nueva sesión también que nos va a encantar muchísimo porque ahora salimos del Pablo que estaba, lo imaginamos, sentado en el escritorio haciendo sus cartas para ahora verlo montado en su nave para que va a conquistar y ver el mundo del cristiano y sobre todo conquistar la fe de tantos cristianos que estaban en su tiempo Por eso hoy damos inicio al tema sobre los viajes de San Pablo Un tema aventurero, un tema fantástico donde podemos ya imaginarnos con San Pablo en la barca y también acompañándolo en su predicación y en su modo de conquistar y de predicar la fe Yo creo que podemos sentirnos como un San Lucas A él le correspondió gran parte de acompañar sus viajes y desde este momento nosotros podemos sentarnos en su barca y poder contemplar esa entrada a los nuevos pueblos, a las comunidades pero sobre todo a esa entrada a los corazones de tantos nuevos cristianos que Pablo iba conociendo cuando decidió anunciar su evangelio el evangelio de Jesucristo a toda la humanidad Les recordamos desde ya las comunicaciones por las cuales nos pueden seguir www.diosisdesancristobal.online Bien, les saludamos y les entusiasmamos en este hermoso tema que para nosotros parece bastante conocido siempre hablamos de los viajes de Pablo y son testimonio y también referencia para la iglesia misionera Recordemos que la esencia del evangelio es anunciarlo Una iglesia también es viva y se manifiesta su presencia por la misión La iglesia es netamente misionera, comunicadora del evangelio No se queda con él, sino que al contrario quiere buscarlo Así que este tema para nosotros, seguro para todos los que nos escuchan es bastante común y bastante conocido el tema de los viajes de San Pablo Pero aún así, yo también me hice una interrogante cuando tuve que preparar este argumento ¿Qué exponemos en los temas de los viajes de San Pablo? Entonces recurrí a dos modalidades de hacerlo La pregunta que me hice es ¿Qué les debo exponer? Y me sale una respuesta bastante interesante quisiera compartirla Normalmente los viajes de San Pablo los que conocemos, nosotros tenemos muchísima referencia al mundo de Lucas en el libro Los Hechos de los Apóstoles De seguro ustedes están pensando inmediatamente que hablar de los viajes de San Pablo es meternos de lleno en el libro de los Hechos de los Apóstoles y tiene toda la razón pero ese viaje es contado en tercera persona es decir, Lucas, quien se dio cuenta de los viajes de San Pablo y los narra Esa será una modalidad que vamos a seguir pero también me despertó la curiosidad ¿Qué dice Pablo en primera persona de sus viajes? Y es la otra modalidad que vamos a dar respuesta es que vamos a sacar los viajes desde el contenido de las cartas de San Pablo De modo que para acceder a este tema nosotros lo vamos a hacer desde dos puntos de vista en una misma modalidad Haremos un estudio primero de los viajes de San Pablo desde los Hechos de los Apóstoles y luego haremos un estudio de los viajes de San Pablo desde las cartas es decir, de su propia pluma Así tendremos dos visiones importantes de los viajes una narrada por Lucas y otra contada por el mismo Pablo Eso puede cambiar y apoyar nuestro estudio en cuanto a que tenemos dos puntos de vista dos maneras de contar y dos maneras de integrar un mismo texto es decir, lo que a uno le faltó el otro no lo puede contar y a lo mejor lo que uno contó de más el otro nos puede decir Epa, no fue así tanto fue de esta manera Ese interactuar entre Pablo y Lucas nosotros lo vamos a encontrar en esta lección Por eso quise hacerlo de esta manera que interactúen los dos protagonistas de los viajes de San Pablo que nos puede servir de la lección Al final de la lección o al final del tema vamos a hacer un estudio comparativo de lo que dice San Pablo y de lo que dice Lucas de sus viajes por eso una de las cosas una de las cosas que nos va a presentar en este tema o que nos va a apoyar muchísimo es la imaginación bastante imaginación ¿por qué? porque no es fácil contar un viaje o estudiar un viaje por radio lo más fácil sería tener un mapa a nuestros ojos y poder ver la ruta Ahora, si usted se puede auxiliar de un mapa yo le aconsejaría que se auxilie de un mapa de la época de San Pablo y un mapa actual es decir hay varios auxilios nosotros colocaremos algunos mapas que nos van a ayudar para seguir el curso de los mapas de las rutas de San Pablo pero también usted puede ayudarse de un mapa mundi y ubicarse en Turquía es decir el actual Turquía o lo que es actual también el Oriente Medio esto nos va a ayudar a decir dónde estamos actualmente y la imaginación nos puede ayudar a veces cuando hablamos de los viajes de San Pablo pensamos en tierras muy desconocidas para nosotros y nos quedamos como con unas ciudades que no conocemos pero esas ciudades aun cuando hoy en parte son ruinas también existen o están ocupadas por otros nombres o algunas han complementado su nombre o algunas lo han podido modificar o complementar y entonces usted se hace amigo de un mapa mundi o simplemente un google busca Oriente Medio y el mundo de Turquía entonces usted verá ahí que ese fue el mundo en el cual estuvo San Pablo lo que es la actual Turquía ciertamente Israel y el norte de África pudiésemos tenerlo allí y si usted es bastante estudioso de la Sagrada Escritura guarde ese mapa de Turquía porque también le va a servir para estudiar el Apocalipsis porque ahí también están las famosas siete iglesias a las cuales San Juan dirige la primera parte del Apocalipsis las siete iglesias del Apocalipsis también son en esa zona entonces creo que ojalá San Pablo nos lleve a San Juan que con un estudio contemplativo y teológico de la vida de Jesucristo que lo hace San Juan bien entonces al menos con esta con esta referencia nosotros podemos ayudarnos mucha imaginación tome un un mapa este en nosotros en el curso lo vamos a dejar y este y raye 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 también en algunas Biblias si usted no tiene acceso a Internet porque sabemos las dificultades de Internet y de luz que tenemos en este momento este podemos hacer como San Pablo a vencer todos los obstáculos recordemos la frase San Pablo la fe es la victoria que vence el mundo entonces con fe nosotros podemos vencer también estos obstáculos y usted recurre a la última parte de su Biblia de Jerusalén o de cualquier otra Biblia aquí no nos puede ayudar cualquier otra Biblia muchas ediciones de Biblia guardan los viajes de San Pablo en sus últimas páginas entonces nos puede ayudar el camino de San Pablo bien otro punto de vista que pude considerar y que a lo mejor nos puede ayudar ya ustedes nos lo comentarán por el correo electrónico es a veces hablar de los viajes de San Pablo seguro usted está pensando en ciudades en pueblos y yo me iré a aprender todo eso pues la verdad que es un esfuerzo que voy a considerar pero quisiera aparte de las ciudades ¿qué pasó en esos viajes? quedémonos también con acontecimientos ¿qué hizo Pablo en ese viaje? porque es fácil narrar un itinerario de ciudades y después todos vamos a estar así como que ¿qué ciudad fue primero? ¿qué ciudad fue segundo? y creo que el objetivo que persigue el curso y de los cuales Monseñor Mario explicó en sus primeras lecciones es poder vivenciar poder aprender entonces creo que a nosotros nos va a quedar más ¿qué pasó? ¿qué pasó en este pueblo? ¿qué pasó en aquel pueblo? y así se nos hace más fácil relacionar el estudio de los viajes de San Pablo eso nos puede ayudar también bastante entonces usted agarra el mapa agarra el mapa y este creo que le damos permiso si no a usted se lo preguntan a Monseñor Mario luego usted puede rayar su biblia rayela bien en el mapa dice por ejemplo ¿qué pasó en Jerusalén? ah en Jerusalén y coloca una palabra clave aquí en Jerusalén Pablo llegó con una colecta aquí en Jerusalén llegó en su tercer viaje aquí en Jerusalén lo mandaron a Roma entonces usted ya dice ah y esto le pasó aquí en Jerusalén pero también puede ¿qué pasó en Antioquía? ¿qué pasó en Chipre? y usted va colocando así alguna idea referencial que le va a ayudar muchísimo sobre todo a quienes son catequistas cuando uno tiene que explicar los mapas a los niños por ciudades a veces solo la geografía se nos hace difícil pero también usa el recurso mnemotécnico y puede ser yo relaciono una ciudad con un acontecimiento eso también nos puede ayudar en el estudio de los viajes de San Pablo entonces preparándose un poco el ambiente podemos entrar ya en materia en los viajes de San Pablo entonces las fuentes principales de los viajes de San Pablo ciertamente son sus propias cartas y el libro de los hechos de los apóstoles allí se encuentran los grandes testimonios de los viajes de San Pablo las cartas ciertamente son documentos de primera mano de Pablo pero nos dicen no nos narran los viajes de una manera tan directa como lo hacen los libros de los hechos de los apóstoles los hechos de los apóstoles lo describe de una manera narrativa que nosotros viajamos con San Pablo al estilo como lo hizo Lucas las cartas no en las cartas hemos hecho un esfuerzo de ir sacando los viajes y los lugares en los que Pablo iba visitando cada uno de sus comunidades y pudimos construir o podemos construir el itinerario de viajes de San Pablo ciertamente es un esfuerzo que iremos hacer con los viajes de San Pablo desde las cartas entonces el lector debe extraer estos datos desde las cartas y construir el perfil biográfico o el itinerario de viaje de Pablo es decir con Lucas es mucho más fácil viajar es decir vamos a la agencia de viajes y queremos ir de tal ciudad a tal ciudad y nos dicen usted tendrá una escala en tal país y tantas horas va a estar ahí y llega a la ciudad con Pablo tenemos que preguntarle a él entonces Pablo va a decir compre el viaje nos montamos aquí entonces después me da un discurso de todo lo que pasó en esa comunidad y dice Pablo bueno aquí vamos a comprar otro pasaje y nos vamos a otra ciudad y nos cuenta todo lo que pasó en esa ciudad entonces es ir comprando como un pasaje escalonado es un poco más preciso o un poco más de nos tendremos que detener un poco más no sé cualquiera pudiese decir que porque Pablo no explica los viajes de una manera corrida o aparta un un espacio de sus cartas para explicar los viajes pero no recordemos que las cartas también son parte de un género literario como lo vimos en la clase anterior y ellas comunican un mensaje las cartas aun cuando Pablo da datos de su viaje y de su itinerario no se dedica a contar todo lo que pasó en el viaje por eso tenemos que extraerlo entonces la razón es que porque Pablo no habla de sus viajes de una manera concreta en las cartas es porque se respeta el género literario carta que tiene como ya lo hemos dicho en la introducción un contenido y una conclusión no tiene un anexo no tiene un apéndice o no tiene como nosotros pudiésemos decir ahora pues vaya a la última página y vea las vea la cartografía y de allí se puede ver no existe en eso entonces entonces Lucas sí Lucas sí hace eso ¿por qué? porque Lucas lo que hace es describir contar una historia y desde allí nosotros podemos sacar todos los elementos que nos sirven y como Lucas es un gran mirador de San Pablo pues le interesa contar 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 todo lo que él quiere decir o todo lo que Pablo hace no quiere que se le escape ningún detalle en efecto Lucas hace algo interesante que para nosotros nos va a servir muchísimo que es entender el mismo libro de los hechos de los apóstoles cómo está compuesto el libro de los hechos de los apóstoles en clave de viajes entonces Pablo hace divide el libro en tres partes dice este Jesús le dice a sus discípulos sean testigos en Jerusalén sean testigos en Judea y Samaría y sean testigos hasta los confines de la tierra entonces si vemos el libro de los hechos de los apóstoles va abriendo así como que compramos un pasaje y resulta que nos premiaron con otro pasaje y nos dieron dos ciudades de ganga para poder aprovechar y luego nos ganamos el premio mayor y viajamos por todo el mundo entonces Pablo hace el libro de los hechos de los apóstoles en clave de viaje y nosotros lo podemos leer así testigos en Jerusalén esta parte va desde el capítulo 1 versículo 3 hasta el capítulo 8 versículo 3 capítulo 1 versículo 3 hasta el capítulo 8 versículo 3 luego sean testigos en Judea y Samaría va desde el capítulo 8 versículo 4 hasta el capítulo 12 versículo 25 repito desde el capítulo 8 versículo 4 hasta el capítulo 12 versículo 25 y testigos hasta los confines de la tierra desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 31 entonces hasta el final de la obra esto hace el entender que Lucas es un admirador de Pablo y también un apasionado por la misión tanto así que no deja que su evangelio cierre en el templo como cierra el último versículo del evangelio de Lucas sino que le coloca esta segunda parte que es la parte que el evangelio se va extendiendo a todos los confines de la tierra y se auxilia de la vida de San Pablo la obra de Lucas tanto su evangelio como los hechos va a tener una ciudad eje una ciudad centro importante que es Jerusalén y va a ser una ciudad considerada como la ciudad del Espíritu Santo por eso algunos consideran el libro hecho de los apóstoles como el evangelio del Espíritu Santo porque es la ciudad donde se va a concentrar todo una importancia Lucas le da una importancia a Jerusalén porque ahí se viven los misterios importantes del Señor entonces esta ciudad de Jerusalén tiene un importante eje para el mundo de Lucas y luego para Pablo porque desde allí la iglesia sale a anunciar a Jesucristo hasta alcanzar el confín del mundo que en este momento era Roma entonces vemos en el mapa iríamos desde Turquía hasta Italia ese es un poco el mundo que vamos a manejarnos en los viajes de Pablo Jerusalén el norte de África Turquía pasaríamos por Grecia y de Grecia pasaríamos a Italia de este modo Jerusalén será el lugar teológico de llegada y salida de la banicalización para darse así el evento del misterio de nuestra fe pasión, muerte y resurrección Pablo con su viaje lleva a plenitud el querer y el objetivo de los hechos para que sean mis testigos hasta los confines de la tierra ese es como el el objetivo principal de Pablo hacer a la humanidad testigos con sus viajes uno de los objetivos principales de los viajes es este y Lucas lo toma muy bien hacer testigos a la humanidad hasta los confines de la tierra hasta donde haya una persona donde haya alguien de hecho Pablo lo exclama después en la carta de los romanos lo va a decir yo estoy dispuesto a llevar el evangelio a donde nadie lo conoce donde haya una persona que no conozca a Jesucristo allá nos llegará Pablo entonces los viajes son la expresión de una iglesia que se abre al encuentro del mundo por eso la vida de Pablo será una pieza principal para entender su conversión y sus escritos la actividad incansable de este misionero se describe en sus cartas y en la segunda parte de los hechos como lo dijimos ambas fuentes contienen el espíritu emprendedor de la evangelización describen que la misión de Pablo no tiene fronteras porque es un creyente universal que asumió luego de su conversión el mensaje de Jesús y lo llevó al confín del mundo Pablo reconoce en su mensaje tiene como presente el querigma que es la salvación prometida a Israel que se extiende no sólo al pueblo de Israel esparcido en otras comunidades y regiones sino ahora tiene como destinatarios a todos los pueblos por eso Pablo se va a considerar apóstol de los gentiles no se va a limitar a los judíos convertidos o a los judíos no convertidos para que se conviertan sino que se extiende a los pueblos a los gentiles a los que no son del pueblo de Israel Pablo hace con sus viajes que el evangelio sea de toda la humanidad y a su vez que la iglesia obtenga un dinamismo especial abra fronteras se abren las puertas de la evangelización y se extiende el mundo con Pablo se hace especial ¿por qué? porque se percibe no sólo la instauración o fundación de comunidades esclesiales sino también porque se describe el modo como las iglesias van madurando y van creciendo por ejemplo Pablo va a resaltar un hecho importante que para nosotros aún lo vivimos Pablo va a nombrar ministros responsables como presbíteros y diáconos en las comunidades y uno de los que nos va a servir para luego desarrollar la teología del sacerdocio es esto precisamente los ministros que Pablo va nombrando dentro de las comunidades para que se hagan responsables y mantengan la fe aspecto que más tarde van a tener toda una reflexión sobre algo importante que toda iglesia diocesana vivifica o se mantiene viva que es con la proclamación de los carismas de los ministerios y de los servicios en la iglesia Pablo es el promotor de esta experiencia Pablo es el que impulsa esta experiencia en la iglesia organizativa o de participación en una comunidad eclesial entonces los viajes de San Pablo desde la óptica de Lucas podemos decir tienen su clave desde la misma estructura de los hechos de los apóstoles y en la pluma de Pablo en la propia pluma de Pablo vamos a encontrar aspectos que nos van diciendo Pablo refleja un proceso de maduración dentro de las comunidades eclesiales que es con el peso de sus escritos o con la profundidad de sus escritos por decirlo así y con el hecho de nombrar responsables Pablo describe el dinamismo interno de cómo él va logrando doctrina enseñanza este conocimiento instauración de las comunidades a través de sus escritos en cambio Lucas nos va a decir el hecho de cómo ese espacio evangelizador se va desarrollando rápidamente entonces ambas visiones son importantes ambas visiones son necesarias y por eso hemos querido abrir esta sesión desde esta introducción bien ¿dónde inician los viajes de Pablo? ¿cuáles son sus antecedentes? ¿desde dónde nosotros podemos decir Pablo tuvo la idea de evangelizar? los antecedentes de los viajes de Pablo son iniciativas divinas son iniciativas de Dios por eso los antecedentes de sus viajes y de toda su obra misionera tiene su antecedente en un interesante acontecimiento histórico que es narrado por la misma sagrada escritura sobre todo por Lucas como es la muerte de Esteban en el capítulo 7 versículo 8 hasta el capítulo 8 versículo 3 del libro de los hechos de los apóstoles es el martirio de Esteban entonces el los viajes y la obra misionera de Pablo tienen aquí su origen ¿por qué? porque este acontecimiento se hace vivo desde la frase o hace viva la frase de Tertuliano en el segundo siglo en el año 197 después de Cristo Tertuliano dice una cosa importante la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos este acontecimiento es histórico la muerte de Esteban y permite la evangelización y la extensión del mensaje y del evangelio de Jesucristo ¿por qué? porque la muerte de Esteban ocasionó que muchos de los del camino o si de los cristianos de los del camino lo denomina hechos de los apóstoles se dispersaran por todas las comunidades cercanas a Jerusalén como Fenicia como Chipre y como Antioquía esto en el hecho de los apóstoles 11-20 encontramos este hecho y ellos predican esos cristianos que se dispersaron por el miedo o por por la ocasión del martirio se fueron de Israel y entonces salen a otras comunidades o vienen a esconderse y comienzan la predicación en esos lugares entonces se extiende la semilla de los nuevos cristianos pero gracias al martirio de Esteban ellos predican la buena noticia al menos a los que eran judíos en las sinagogas que se encontraban así indica la Sagrada Escritura que la mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor este germinar de semilla cristiana en las comunidades externas a Israel fue abonado luego por la visita de Pablo en sus viajes y es así como Pablo inicia la obra de sus viajes por iniciativa divina gracias a un acontecimiento difícil y duro como el martillo de Esteban de Pablo se encuentra con comunidades formadas al menos en una manera inicial con testimonios de cristianos importantes como el caso de Lidia Aquila Timoteo que se distinguían en esas comunidades por su vida y su relación con Dios estas noticias fueron conocidas entre los apóstoles y en Jerusalén y deciden así enviar a Bernabé a Antioquía Antioquía de Lorontes es la capital de la provincia romana de Siria que era la tercera ciudad importante del imperio luego de Roma y Alejandría es importante también que tengamos a lo mejor una visión del mapa del imperio romano que partes abarcaba el imperio romano el imperio romano ciertamente abarcaba toda la parte de Francia España Italia Macedonia Asia lo que es la actual Turquía Siria Jerusalén Egipto y Libia entonces este imperio es el mundo de Pablo en este imperio por eso luego creo que en una de las clases anteriores Monseñor hacía referencia Pablo es considerado ciudadano romano porque en Tarso a un emperador romano le habían tratado bien y habían hecho varios favores y él consideraba le dio la nacionalidad romana a lo de Tarso por eso Pablo dice que es sobre todo al final de los apóstoles yo soy ciudadano romano entonces por eso era se puede decir que el imperio estaba bastante extendido y Pablo goza de ese conocimiento entonces la Antioquía de la cual nos referimos es la provincia de Siria ¿por qué tenemos otra Antioquía que está cerca en cerca de del Asia de Éfeso que la Antioquía de Prisidia son dos Antioquías con las cuales nos vamos a manejar pero Bernabé va a Antioquía de Siria es decir cerca de Jerusalén era el pueblo o la comunidad que estaba al norte o inmediatamente seguido de Jerusalén entonces los apóstoles al enterarse que habían algunas semillas de cristianismo en las comunidades por eso de Fenicia Alejandría y Chipre ellos deciden enviar a Bernabé y Bernabé se maravilló con la fe que encontró y decide permanecer con ellos unidos con el Señor y firme de corazón y ellos este esto le produjo a Bernabé una gran inquietud y decide conocer a Pablo que a Pablo que vivía en Tarso o estaba en toda la experiencia de Damasco y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y estuvieron allí por un año entero y esta aventura misionera tanto de Bernabé como de Pablo cerró o puede resumirse en dos aspectos importantes uno que le da una frase de identidad en Antioquía en Antioquía esa Antioquía de Siria fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos Hechos 11-26 así los gentiles de Antioquía tomaron el título de Cristo es decir el ungido como un hombre propio era tan importante lo que encontraron esta semilla de nuevos cristianos que ya desde allí los identificaron como cristianos la segunda conclusión que podemos decir la formación de discípulos como en el caso de Juan que por sobre nombre Marcos estaba allí se estaba unido al grupo de los misioneros pues el fruto más rico de una iglesia o de una parroquia va a ser que surjan vocaciones tanto a la vida sacerdotal como a la vida matrimonial esto lo logra Pablo y ojalá esto lo podamos tener también presente en nuestro trabajo de evangelización parroquial nuestros frutos se van a medir por el número de vocaciones tanto a sacerdocio como a la vida sacerdotal como a los matrimonios maduros que van creciendo y se van uniendo las parejas y van entregando su vida por el evangelio es uno de los grandes esfuerzos que hace todo trabajo apostólico producir vocaciones entonces las vocaciones se empiezan a dar en una parroquia o una comunidad eclesial cuando ha sido probada cuando ha madurado cuando ha crecido y ha entrado en sí en una dinámica de seguimiento con Cristo y esto lo podemos encontrar en la primera carta de los corintios capítulo 4 de 6 al 15 un seguimiento en Cristo produce vocaciones entonces cerramos esta esta sesión esta lección con lo siguiente los viajes de Pablo de acuerdo al texto bíblico los podemos ordenar en cinco viajes si en cinco distribuidos de la siguiente manera tres dedicados a la actividad misionera uno dedicado a la cautividad y uno programado pero nunca efectuado entonces este para su estudio nosotros haremos en primer lugar estudiaremos la visión desde Lucas y luego estudiaremos la visión de mismo Pablo en sus cartas nos pueden ayudar como ya lo dije anteriormente este mapas que usted puede descargar en nuestra página o puede descargar también en cualquier página web que consiga de los viajes de Pablo se va a encontrar con los mapas al menos de la ruta de los tres primeros viajes misioneros de Pablo también va a encontrar el viaje de la cautividad se llama así que es el viaje que va hacia Roma y el viaje no efectuado por Pablo que es el viaje a la provincia ibérica por lo que es la actual España que él quería llegar allí entonces esta será nuestra modalidad los invito a montarse en la barca con Pablo a viajar con él y a disfrutar de sus enseñanzas en medio de los viajes y sobre todo a conocer abrir la mente abrir el corazón a conocer personajes a conocer historias a conocer discursos dentro de él dentro de los viajes de Pablo y conocer sus enseñanzas no solo nos iremos de viaje a contemplar sino también a aprender de sus enseñanzas y el encuentro con las culturas eso nos abre la mente nos abre el corazón y nos abre las manos también para solidarizarnos todos bendito sea Pablo que abrió el corazón de los cristianos al encuentro con la humanidad el mundo no tiene fronteras curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com en www.diosesidesancristobal.com en www.diosesidesancristobal.com